Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Vamos a la cumbia, el número, el tema se llama Las Ánimas de Tepito Esta noche, corregida y aumentada Algo de grupo los de Aquino Caballero que cada quien busque a su pareja Vamos al centro en la pista a bailar Para que bailen toda la gente de San Pedro Acrisco esta noche Venga A bailar Esta noche con el Machambas Esta noche con el Machambas, venga Toda la bandera chameadora, bailadora Todos Toda la bandera chameadora, bailadora Toda la bandera chameadora, bailadora E imparable Morales Toda la nueva era Chamba nueva era No queremos que nadie se quede sin bailar ¿Quién retoma más perrón? ¿Quién retoma más perrón? El más El más Ya, 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 ya Venga el sol Chamba, 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 venga el sol Oiga la música Toda la nueva era Un tema más En la larga lista De toda la nueva era Y llegó Llegó a los Morales El mero, mero Imparable Chamba, 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 oh Llegó a los Morales 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 En la pista grabando Donde nacen las... Y el chamborre tumbando La nueva... Bonito Llegó a los Morales En la pista grabando Y el chamborre tumbando Chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh Bonita rola Bonito tema Son las ánimas de Tepito La cumbia renovada Con la manera de gruparse Los Morales En Conérico Siempre con el Bach Chambas Siempre con la nueva era Siempre con el Bach Chambas El sonido que retuvo a Perrón Venga los sabores Venga los sabores Venga los sabores Para toda la nueva era Y su noche presente El imparable Morales Siempre con el Bach Chambas Que retuvo a Perrón El más El más Chambas Chambas Chamba, chamba, chamba Retrumpadio en Perrón Filmación de Luis Miguel En Brooklyn Esta noche grabando Y el con filmación de Luis Miguel En la pista grabando Y el chamborre tumbando Filmación de Luis Miguel Ya grabando Toda la familia Morales Todos los Felinos 13 Angelinos 13 Es el travieso El Cabas El Cabas El Chiro Puro MTP El Crazy El Kiss Eddie Hernández El Diablo El Duque Puro Angelino Puro Matón Angelinos 13 Toda la bandera Chambuladora Ven con la voz de Motorola Van a Motorola La banda bailadora Todos los Angelinos 13 13 Elix Sánchez En Plane Y la nueva era Buena nueva era Por los infamosos del barrio El famoso Gasparín Para la Yemi Por los infamosos Champa infamosos Pero del barrio Que retumba bien perrón Es el cachito perro Venga En Brooklyn Retumba bien perrón Toda la nevera Toda la nevera Siempre que dejo a Chambas En Brooklyn El sonido de Carras Es un panperrón De toda la nueva era Juanito Grábale de este lado Juanito Grábale Juanito Venga el paso de la iguana Venga el paso de la iguana Venga el paso de la iguana Retumba bien perrón Venga el paso de la iguana Es el cachito de la chambas En Brooklyn El famoso Dario Toda la nevera Y toda la nueva era Juanito Aquí puro paso de la iguana Es el noche Venga En Brooklyn El famoso Danny Y toda la nueva era El Danny El Morales Los dais Siempre con los manchados Con un manchazo bien Mamba Bueno damas y caballeros Amas Salgo de la música Para ustedes hoy En ese programa Creo que si Para la gente que hoy Está presente Siempre Siempre Siempre